Más adelante en KTVB en español, los abogados de Thomas Creech están intentando pausar su próxima ejecución. Te contamos esos detalles más adelante. Y empezamos la semana seco y cálido, pero llega lluvia para las valles y posible nieve para las montañas. Esos detalles en camino. Y más adelante, los padres ahora pueden solicitar una beca para ayudar a pagar los materiales y servicios educativos. Las noticias en español empiezan ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Y yo soy Héctor Mendoza y empezamos con esto. Tenemos una actualización de Thomas Creech, que es el condenado a muerte con duración más larga aquí en Idaho. Y los abogados de Thomas Creech están intentando pausar su próxima ejecución. El Estado quiere que se niegue esa moción. La moción de Creech contradice la apelación de la semana pasada, que dice que no se concederá ninguna solicitud de extensión del tiempo. El Estado de Idaho dice que Creech está buscando reducir la apelación de la semana pasada para darle al tribunal más tiempo para tomar una decisión. El Estado dice que no quiere más retrasos antes de su ejecución en noviembre. Estamos recibiendo nuevos detalles sobre un tiroteo mortal cerca de la Interestatal 84 en Ontario el domingo por la tarde. La oficina del alguacil del condado de Mahir dice que Ian Thaddeus Inger fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de John Yeager. En 2015, Iger fue condenado por intento asesinato después de usar un hacha y un bate de béisbol para golpear a su exnovia durante una discusión. Cumplió siete años y medio de prisión y todavía estaba en libertad condicional cuando ocurrió el tiroteo el domingo. Su fianza está fijada de 750 mil dólares. Y ahora decisión 2024. Los votantes del condado de Ira están asistiendo a las elecciones y votando temprano. El secretario dice que la boleta larga llena de carreras y medidas contenciosas significa que más gente se dirige a las urnas para votar anticipado. El crecimiento también juega un papel grande cuando más personas se mudan al área. Hay más votantes. A pesar de eso, el secretario del condado de Ira, Trent Triple, dice que hay un tipo diferente de energía alrededor de esta elección. Hay mucha energía. Hemos visto tasas de participación más altas de lo que normalmente hemos visto en este tipo de elección, tanto en la votación anticipada, en ausencia como en persona. Dice que comenzó la votación anticipada en el condado de Ira el día 15 de octubre. Triple dice que aproximadamente 23 mil personas han emitido su voto hasta este punto. Eso es en comparación con aproximadamente 16 mil votantes en este momento en las elecciones del 2020. Y el condado de Ira junto con otros condados como Blaine y Twin Falls están por delante de este juego. La mayoría de los condados comenzaron la votación anticipada ayer. El secretario del condado de Blaine, Stephen McDougall, Graham, no pudo decir si han rompido algún récord. Él dijo que están extremamente ocupados, pero entre 300 y 400 personas votan temprano en persona cada día. Graham dice que los números altos son probablemente debido a las medidas electorales dispuestas y las carreras tanto al nivel nacional como al nivel local. Están agradecidos que los votantes están manteniendo la paz. Yo diría que es probablemente uno de los periodos de votación anticipada más civilizadas que he experimentado hasta ahora, lo cual ha sido realmente agradable. Tenemos una gran comunidad aquí que está realmente comprometida y están acudiendo en gran número. También hablamos con el secretario del condado de Twin Falls sobre la participación de votantes. Ella no tenía datos concretos sobre si personas han votado en las elecciones en comparación con esta época del año pasado. Pero ella dice que parece que hay más gente que en elecciones presidenciales anteriores. Y tenemos un guía para el votante disponible en español. Visite ktbb.com diagonal español. Ahí podrás encontrar toda la información que necesitas saber este noviembre. Y los pagos de préstamos federales para estudiantes para unos 8 millones de prestatarios permanecerán en pausa durante seis meses o más. Eso es según el Departamento de Educación de Estados Unidos. Los prestatarios que están excusados de sus pagos mensuales son los inscritos en la nueva Plan Save de la administración de Biden. Un tribunal federal emitió un mandato de principios de este año impidiendo a la administración implementar partes de ahorros en un plan de educación valioso. Los bomberos casi tienen el incendio Valley completamente bajo control. El Departamento de Tierras de Idaho dice que la contención ha crecido al 95 por ciento. El incendio ha quemado casi 10 mil acres y el costo actual estimado para combatir el incendio es de unos 5 millones de dólares. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Hector, ¿qué nos espera esta semana? Estamos empezando esta semana con temperaturas más cálidas, pero empezando el miércoles vamos a ver que esa lluvia va a empezar a llegar. Y se ve aquí en las nubes como que se ve que es un río que empieza a entrar. Es ahí donde vamos a ver que vamos a ver que esta frente fría va a empezar a traer lluvia mientras lleguemos al miércoles por la tarde. Aquí estamos viendo el modelo futuro y vemos que aproximadamente como a las 3, 4 de la tarde empieza a haber esa lluvia en muchas partes del Valle de Tesoro. Y empezando por la noche en el Valle Mágico y hasta lugares en las montañas y lugares de alta elevación. Vamos a ver que hay posibilidad de nieve que pueda caer a 6,000 pies o más que puede aproximadamente haber como una pulgada o un poquito más en ciertos lugares. Pero ya que ese sistema pase, vamos a ver que empezamos a ver condiciones más secas, pero vamos a ver un día bien helado para el jueves. Aquí viendo el pronóstico extendido de Twin Falls, vamos a ver que esas temperaturas caen para el jueves a los bajos 50 y vuelven a subir. Mientras lleguemos al fin de semana con un poco más de sol y veremos que también es posible que llegue más lluvia el domingo para el lunes. Y vamos a ver que también para el Valle de Tesoro y aquí en Boise vamos a ver que básicamente es lo mismo que vamos a ver que esas temperaturas bajan a casi a mediación de 50 para el jueves. Vemos que es posible que veamos otra ronda de lluvia llegar para el domingo, pero esas temperaturas se mantienen estacional. Y yo creo que van a ser unos días muy agradables especialmente para el fin de semana. Gracias, Hector. Los padres ahora pueden solicitar una beca para ayudar a pagar los materiales y servicios educativos. La Junta de Educación del Estado de Idaho está aceptando solicitudes para la próxima ronda de becas empoderando a los padres. La beca de a los padres les da a los padres mil dólares por estudiante hasta tres mil dólares por familia. El dinero se puede utilizar para comprar productos relacionados con la educación y servicios de tutoría. Los residentes de Idaho que presentaron una declaración de impuestos de Idaho de 2023 y tienen hijos entre 5 y 18 años pueden solicitar esto. Se da prioridad a las familias que ganen menos de 75 mil dólares el año. Pueden solicitar en línea en empoweringparents.idaho.gov. Y después de una semana de descanso, Boise State ha bajado dos puestos a la encuesta AP de esta semana, pero están en la posición número 15. Pero hay buenas noticias. Tienen una gran oportunidad de dar un gran salto adelante si pueden ganar este viernes por la noche. Boise State se encontrará en camino a Las Vegas para lo que debería ser el juego más importante de la temporada regular. Los Broncos se enfrentan a UNLV, que es la Universidad de Las Vegas, en un remate de juego de campeonato Mountain West del año pasado. Aunque se sientan fuera de los mejores 25 equipos en la nación, los Rebels tienen un récord de 6 y 1 en la temporada y cuentan con una de las mejores defensas en la conferencia. Uno que está empatado en primero en intercepciones, tercero en capturas y primero en defensa corriente. A Spencer Danielson, el entrenador en jefe de los Broncos, le gusta decir que el partido más importante es el que sigue. Pero este sin duda es un juego que los jugadores han estado esperando todo el año. Y esa batalla de conferencia es este viernes 25 de octubre a las 8 y media de la noche. Y andan esperando este juego en particular porque son buenos. Eso y también ellos tienen posibilidad de poder saltar en esos mejores equipos y tienen posibilidad. Si ganan esto, ya llegan a los próximos juegos para terminar la temporada y tienen oportunidad para llegar a competir para un campeonato en toda la nación. Vamos a ver qué sucede en ese juego. Puedes visitar nuestro sitio web, ktbb.com diagonal español, para más información y para más noticias en español. Continúa con nosotros y watch free now en la KTVV Plus app, todos los que streamen.